Buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase de redacción de informes técnicos. Está relacionada con lo que serían contenidos propios del módulo 2 y módulo 3. Recordemos, informes técnicos es un escrito que nosotros entregamos a un supervisor, a una persona a la que queremos darle a conocer una cierta información. Lo hace de forma o de manera formal, organizada, sintetizada, explícita y con la respectiva claridad. En este caso, ¿para qué nos sirve un informe técnico? Bueno, en esencia sirve para facilitar la toma de decisiones, dar a conocer una información, especificar características, condiciones, particularidades de un evento, de un suceso, de algún elemento que nosotros queramos analizar en un momento dado, bien. O simplemente para entregar el resultado final de algo que ya ocurrió. Como tal, la materia se denomina redacción de informes técnicos. Acá se te dan los tips o los principios básicos de cómo debería elaborarse un informe técnico. Bien, qué principios va a llevar. Bueno, en esencia, ya ahí sí estaríamos hablando de lo que es prácticamente el módulo 2. En esencia tienes que tener, vamos a decirlo así, un mínimo conocimiento y basta práctica o bien mínima práctica pero vasto conocimiento, cualquiera de los dos nos sirve en este caso, sobre lo que es la gramática, el correcto uso de los principales elementos gramaticales, ortográficos, simbología o símbolos de puntuación, bien, técnicas para redactar como tal. Porque la gramática es en esencia el cómo nosotros nos manifestamos, en este caso de forma escrita, bien. Nuestra lengua madre, el castellano, el español, es uno de los lenguajes tal vez rico o más ricos en forma lingüística de expresarnos. Tenemos palabras que, siendo una sola forma de escritura, tiene varios significados. Otras palabras tenemos es varias formas de escribir, un mismo significado, tenemos palabras que, bueno, desde el punto de vista de nosotros, por ejemplo, Venezuela, porque no marcamos claramente al momento de pronunciar, no marcamos las acentuaciones como es debido, sino que lo tomamos como si fuese uno solo, pues no diferenciamos el correcto uso de la Z, de la S o incluso de la X, bien. En este sentido, pues, si nosotros nos remitimos a la lectura por parte de una persona oriunda de España, va a marcar de forma muy clara y precisa la acentuación o la pronunciación correcta. Y, apenas leyendo, sabemos de qué tipo de palabra está utilizando. Me voy a explicar, casa de una residencia o casa. En el caso de la cacería o proveerse de alimento, bien. Esta parte es muy importante como tal. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad, conocimiento. De hecho, se espera que a nivel universitario ya nosotros tengamos un largo camino de aprendizaje en cuanto al correcto uso de las palabras, tener una buena ortografía, tener una buena síntesis, es decir, la capacidad de resumir la información y, por sobre todo, redacción, expresar de forma escrita, coherente y adecuada, nuestras ideas, bien, utilizando adecuadamente las palabras, los contenidos, el sentido, los tiempos verbales, el artículo, los sujetos, el sustantivo, ¿correcto? De alguna forma, nosotros, o en este caso yo te pedía para desarrollar como actividad, conceptos de esto. Ejemplos prácticos, muy sencillos, muy cortos. Era como un repaso de lo que hemos visto a lo largo de nuestros años académicos, iniciándonos en primaria, complementándolo en bachillerato y, bueno, en este momento que es a nivel universitario. ¿Ok? ¿Qué tenías que hacer? Simplemente revisar libros, revisar en las páginas web, recuerda que te facilita un material, y tú simplemente lo que ibas a hacer era resumir y presentar, digámoslo así, un informe de esta información. Aunque suene redundante, no lo es. ¿Bien? Vas a explicar, o ibas a explicar de forma muy clara, precisa, la información o los contenidos que se te solicitaban. Pero, ahora, desde el punto de vista más práctico, que es realmente lo que nos interesa, vamos a hacer mención de que todos los trabajos que has venido realizando, no solamente para esta materia, sino para cualquier otra, trabajos escritos, trabajos de investigación, vamos a suponer que te digan, mira, investiga sobre qué tema, a ver, qué tema se me viene en este momento, sobre las técnicas de, vaya, se me fue, control de calidad. ¿Bien? Entonces, te piden hablar sobre, o desarrollar un tema de control de calidad. Ese informe que tú estás entregando, ese trabajo escrito, ojo, el trabajo escrito es un informe, donde tú claramente trataste de presentar, o te encargaste de presentar, una información. ¿Cómo la presentas? De forma escrita. Tal vez el profesor te solicite desarrollar ciertas partes o ciertos contenidos. Te da un máximo de palabras o un máximo de páginas a desarrollar. ¿Bien? Y entonces, en un dado caso, te pide, primeramente, siempre debemos presentar nuestros escritos, la famosa portada. ¿Bien? Pero la portada ya es algo que se sobreentiende que debe llevar, quizás es la hoja de presentación. ¿Bien? Pero el contenido. ¿Qué te puedes solicitar? ¿O qué te solicitamos por lo general en un informe? Los informes académicos, porque en este caso le llamamos así, informes académicos. Una hoja de introducción, una explicación del contenido de la temática que estás estudiando. Si de alguna manera el trabajo fue práctico donde tú tienes que implementar o poner en ejecútese algunas ideas, entonces se te pide que expliques qué fue lo que hiciste, como paso por paso. Eso es lo que conocemos como un método. ¿Bien? La secuencia de actividades que tú realizas en un momento dado. Cuando se hace de esta forma, se obtienen resultados, se obtiene la explicación o lo que nosotros consideramos hemos visto al momento de ejecutarlo. En el caso de un trabajo de investigación teórico, pues simplemente se presenta el resumen de la información. Eso es lo que vamos a conocer como un resultado. Y luego hacemos una especie de discusión o conclusión que nos permite establecer los pros, los contras, los puntos a favor, puntos en discusión, controversia, y a su vez facilitar, como te decía, la toma de decisiones. Eso es lo que llamábamos el método IMRYD. Introducción, método, resultados y discusión. Esa es una forma de redactar los trabajos. Esto desde el punto de vista del método científico, porque recuerda, nosotros somos, nuestra formación académica nos lleva a ello, al método científico, el cual nos permite analizar y tomar decisiones, hacer propuestas de solución ante una problemática, y como tal, bueno, presentar de forma escrita lo que hemos finalmente propuesto o decidido, ¿ok? Tendríamos que señalar que al momento de nosotros hacer un informe técnico, no solamente escribir, tenemos que fundamentarnos en algo que es la verdad, la honestidad, la veracidad, no es inventar. Muchas veces hacemos eso, o hacen eso, ¿bien? Como tal, tampoco es el famoso copiar y pegar, no, son tus ideas, tus opiniones. Es tu trabajo, no tiene que ser el de otro. Tal vez tú puedes decir, ay, bueno, listo, hice un trabajo, genial, el profesor me pidió, el profesor o profesora me pidió X información, yo la conseguí, me salió de una, tal vez combinaste dos, tres páginas de internet, colocaste, colocaste la información, no te tomaste la monestia ni siquiera de leer y parafrasear, sino directo copiabas y pegabas. El profesor, tal vez falta de tiempo, exceso de confianza, o la razón que sea, observó lo que tú leí, le enviaste, le pareció que sonaba bonito, está bien redactado, bien escrito, y te colocó una muy buena calificación. Tú consideras que, excelente, salí muy bien y el profesor ni se dio cuenta. Es verdad, puede ser, saliste con una excelente calificación, tal vez el profesor no se dio cuenta, o simplemente sí se dio cuenta, pero no le importó. Tú saliste con una muy buena calificación, pero no muy bien. Porque el hecho de obtener una calificación alta no implica que sales bien. La idea es salir bien preparado, con el conocimiento adquirido, con la capacidad de que cuando no estés con un computador y el internet a la mano, y se te pida de ya para ya, un informe no sepas hacer. En el campo real, en la vida real, en la empresa, muchas veces los informes se piden de un momento para otro. Y en ese otro, lo que hay es un laxo tal vez de una hora, media mañana, de la tarde para la mañana. Bien, entonces, ¿en qué momento vas a copiar y pegar? Si la información la tienes allí, presente. Y ojo, yo también decía, no es solamente escribir, es tomar notas, es saber qué debe llevar el informe. Ajá, vas a llegarle a tu jefe a decirle, profe o jefe, en este caso, ¿qué le coloco en el informe? ¿Qué debe llevar? Imagínate que te digan, vamos a hacer un informe, y tú no tengas ni la más mínima idea de qué información debe llevar. Acá, en este momento, yo te pregunto, ¿qué información debería llevar un informe que nos hable sobre las condiciones del servicio eléctrico en el estado Táchira? ¿Qué información colocarías? ¿Ok? O yo te pido, tal vez, indicarme cómo es el tráfico de la ciudad de San Cristóbal en el sector de la séptima avenida, con cruce avenida Carabó, en el horario comprendido entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Eso es lo que te doy. ¿Qué harías? ¿Cómo levantas el informe? ¿Ok? Lo primero a establecer siempre es el método de trabajo. ¿Cómo yo voy a obtener la información? ¿Ok? Tú me dirás, pero profe, esto es redacción de informes técnicos. Por supuesto, es redacción de informes técnicos, un informe técnico. Yo, al momento de decir cómo se comportó el tráfico de la ciudad de San Cristóbal en el horario comprendido de tal a tal hora en el sector fulano de tal, automáticamente está haciendo un informe técnico. Específicamente qué información va a llevar o debe llevar está en ti o está en el supervisor. Yo, en este momento, he clarificado o he delimitado qué información debes llevar. Un ejemplo, indícame cuántas personas cruzan el carril de manera indebida sin señalar o sin hacer uso de la luz de cruce o cuántos se pasan el alto, el rojo. ¿Cuántos al momento de hacer el cambio de verde a amarillo reducen la velocidad con respecto a los que aceleran antes de que cambie al rojo que es el parado definitivo? ¿Cuántas personas o cuántos vehículos de cierto modelo y cierto color pasaron en ese momento? No te he indicado nada al respecto. Entonces, tú no puedes tomar esas variables o tú no puedes tomar tal vez esos parámetros para hacer el comentario, sino que tendrías que hacerlo de forma un poco más generalizada. Pero si yo te doy especificaciones, pues la idea es que tú hagas la investigación o tú hagas el informe en función de los contenidos que yo te estoy solicitando como tal. Y allí es donde entra en protagonismo o en práctica lo que llamamos la narración y la descripción. También son conceptos que se han manejado, se han utilizado a lo largo de nuestra formación académica, primaria, bachillerato. ¿Qué tiene que ver o qué es en sí la descripción? Es indicar de forma clara y precisa las características de algo que estamos observando, de algo que estamos estudiando, que estamos analizando. ¿Ok? Puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser una situación particular, un evento que esté ocurriendo. ¿Ok? O puede ser tal vez que yo te diga un estado anímico. Pero profe, eso yo no lo estoy viendo, lo estás percibiendo. La descripción no solamente es lo que vemos, es lo que sentimos, es lo que percibimos. simplemente vamos a señalar de forma escrita cómo es, cómo lo veo, cómo lo siento, cómo lo percibo. ¿Bien? Yo te puedo decir, por favor, en función del ejemplo que te señalaba, indícame cómo es el... el grado de satisfacción de las personas que hacen la cola o que hacen los pares, el tránsito cotidiano por la avenida séptima cruce con la avenida Carabó. En el horario comprendido entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde en jornadas de lunes a viernes. Estudio realizado durante 4 semanas. ¿Cómo harías tú la observación? ¿Cómo harías tú el informe? Bueno, tendrías que empezar a describir qué fue lo que la persona utilizó, fuiste tú misma quien hizo el informe o fue otra persona y tú estás relatando lo que esa persona te indicó. ¿Bien? Y vas a señalar, vas a hablar un poquito de qué es lo que observaste, lo que oíste, lo que viste e incluso lo que sentiste porque nosotros vamos a ver si yo estuviese allí yo estaría viendo en otras palabras observando cómo transitan los vehículos, si van a alta velocidad, a menor, si tocan corneta, tal vez si le infieren improperios entre los choferes, aceleran, desaceleran, golpean los volantes del carro, tantas, tantas cosas que podemos estar viendo. O nadie dice nada pero al mirarlos nosotros nos damos cuenta que no tienen un buen semblante, no sonríen, miran hacia otro lado, no se sienten cómodos. y eso es lo que tú vas a expresar de forma escrita, describir, señalar, perdón, con detalle las características de lo que estás apreciando. La narración es el hecho de contar, explicar con detalle, perdón, el avance de los sucesos, de los hechos, es indicar cómo se van dando las cosas, paso a paso, momento a momento, evento a evento, ¿ok? Esa narración, como lo decía, es contar y es importante que lo hagas con toda la precisión y el detalle posible, porque la persona que está leyendo el informe no estuvo contigo allí en el sitio, no estuvo en esa séptima avenida con la esquina de calle de avenida Carabobo, eres tú quien estuvo ahí y ella va de acuerdo a lo que tú le explicas de forma escrita como narraste la situación, ella se va a imaginar muy posiblemente al momento de la lectura, se va a imaginar todos esos eventos, los va a visualizar imaginariamente y va a tomar una idea o va a tener una opinión de lo que ha sucedido en función de lo que tú le estás explicando, ¿ok? por eso es muy importante ser precisos, ser objetivos y ser veraces, decir la verdad de lo que viste, así sea negativa, así sea contrarias a tus opiniones, no mentir, ser objetivo es no exagerar las cosas, ver, señalar, explicar justo y preciso lo que sucedió, ¿ok? esta parte es fundamental, ni agregar ni quitar, no manipulemos, digamos lo que estamos viendo, pero en esencia al momento de hacer un informe técnico, nosotros combinamos estas dos, es decir, la narración y la descripción y por eso de alguna forma hablamos de la narrativa descriptiva, una forma especial o particular de explicar las cosas, donde yo voy diciendo qué sucede y voy explicando las características de esa situación, no ocurre todo el tiempo, bien, no lo hacemos constantemente, pero en la parte práctica, en las partes de ingeniería, la parte administrativa, muchas veces sí tenemos que hacerlo, combinamos ambas, porque nos permite presentar de forma clara y precisa la información que se necesita discutir, bien, y damos detalles, damos información precisa, sin necesidad de opinar, porque las discusiones o los resultados se dan hacia el final de la narrativa, ¿ok? Expresamos si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si consideramos que deben haber cambios o la circunstancia que estemos analizando o estudiando en este informe de él, bien, cuando nosotros leemos algo, tal vez se nos hace más fácil escribir un informe, porque tomamos las palabras que están allí, pero ¿qué ocurre cuando nosotros hacemos un informe de algo que estamos viendo, observando? Tenemos que tener una calidad lingüística o un dominio de contenidos muy amplio, es necesario que manejes un vasto vocabulario, sobre todo técnico, eres ingeniero, eres administrador, es importante, es vital para nosotros utilizar palabras claves, palabras técnicas, bien, no es esa cosita que vi, es la maquinaria observada y analizada, a ver, había un bichito que había que darle, hundirlo, no, eso se llama presionar el botón o el switch de encendido, fíjate, acabo de utilizar un término, switche, recuerda los anglisajismos, los términos en otro idioma que lo traemos a nuestro idioma nato, del inglés al español, o bien un botón de encendido que se debe presionar para activarlo, suena muy bonito a decir hundí el bichito, en la práctica es eso, pero por favor, como profesional decirlo de esa forma, no, no es válido, bien, entonces, hay que observar, hay que tomar notas, hay que realtar, cuando tienes facilidad de redacción, el informe te sale así, rápido, lo vas escribiendo y cuando mucho lo pules una vez, a veces es tan necesario es corregirlo, pero, ¿qué sucede cuando tienes problemas para redactar, para expresarte? Bueno, es un borrador, revísalo una vez, como si fuera aún un borrador, corrige palabras, términos, coloca las comas, los puntos, palabras que redundan, léelo para ti y luego trata de hacer una segunda lectura donde ya no lees como si fueras tú, sino pensando en la persona que lo va a leer y te vas a dar cuenta que vas a corregir ese informe de manera mucho más precisa, más objetiva, más profesional, es decir, técnicamente hablando. Si es necesario darle una tercera lectura, dásela y te recomiendo, lee, lee una revista, lee un periódico, lee, no sé, hasta las comiquitas para que te vayas familiarizando con palabras técnicas, pero en esencia si puedes leer libros propios de tu carrera, de tu profesión, hazlo, artículos científicos relacionados con tu profesión, hazlo, es mentira que es difícil conseguir información, de esa tenemos, en internet sobra, así como revisas tu teléfono, no sé, X mensaje, revisa de vez en cuando un artículo, familiarízate con terminología técnica, propia de la carrera, eso te va a facilitar hacer los informes, la actividad del tercer módulo es práctica, tiene por allí algo de contenido teórico, pero en esencia es la parte práctica, observa los videos, cumple con los puntos que yo te estoy precisando en la actividad, cuando se publique te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, por favor, en caso de duda, de inquietud, complementar la información, no dudes en escribirme a mi whatsapp como tal o bien por mensajería instantánea en el aula virtual, estoy a la orden, estaré próximamente publicando la actividad e igualmente aperturando el módulo 3, recuerda, lo que veas, lo que escuches, lo que sientas y percibas, lo vas a escribir para que otra persona también sienta, escuche, perciba y sienta lo que tú hiciste en su momento, redacta bien, describe bien, feliz tarde. feliz tarde.